La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una mujer en contra de ISAPRE vía 3 y ordenó a la institución otorgarle cobertura en todo su tratamiento de fertilización. El seguro solo le había bonificado la primera etapa y no las tres que contempla dicho proceso. Una mujer se realizó un tratamiento de fertilidad y su ISAPRE cubrió solamente la primera de tres etapas, negándose a la cobertura y el reembolso por la totalidad del procedimiento. La mujer presentó un recurso de protección y la Corte Suprema falló a su favor. El fallo se funda sobre una discusión de carácter interpretativo a propósito de un contrato de prestaciones de salud y al tenor de ese contrato verificar si una de las prestaciones que el mismo contrato contempla abordaba ciertos y determinados tratamientos médicos que de acuerdo a la ISAPRE quedaban fuera, que de acuerdo a la clienta, a la enferma o a quien es la suscriptora del ISAPRE quedaban dentro. La Corte Suprema consideró que en la discusión de carácter interpretativo, la ISAPRE Vida 3 incurrió en un incumplimiento de servicios de manera arbitraria e ilegal, al negar la cobertura del plan de salud en una instancia en que ya se había realizado una primera etapa del tratamiento. Cuando se hace referencia a un determinado tratamiento, se entiende que el tratamiento debe finalizar en su etapa última y no al principio de la misma. Ahora, si la ISAPRE quisiese eventualmente llevar a cabo una limitación del alcance, debería decirlo explícitamente, cosa que no ocurría al tenor del contrato que se había celebrado. La mujer utilizó un recurso de protección al ver vulnerado su derecho de propiedad en el contrato sostenido con la aseguradora. Además, en el fallo, se argumentó que la normativa aplicable al caso no establece ninguna norma legal que autorice a la ISAPRE a negar la cobertura. La Constitución asegura el derecho de propiedad. ¿Qué significa esto? Que todas las partes y las personas tienen derecho a que los derechos que emanan a su vez de un contrato. Porque yo cuando celebro un contrato, en este caso con una ISAPRE, surgen derechos y obligaciones. Y esos se incorporan en el patrimonio de la persona. Por tanto, no puede ninguno de los dos contratantes desconocerlo sin infringir el derecho de propiedad. Desde el análisis del fallo, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Enrique Navarro, establece que existe también una situación en la que la ISAPRE no actuó de buena fe. La Corte entiende que el proceso de fertilización tiene varias etapas. Y por tanto, si de buena fe las partes fueron convenidas y de alguna manera se le dio cobertura en la primera etapa y ahora viene una segunda etapa dentro del proceso de fertilización y no se le da la cobertura, precisamente ha habido un incumplimiento a la buena fe en la relación que tienen las partes en un contrato. Finalmente, la Corte Suprema dispuso que se acogiera el recurso de protección presentado por la afiliada, ordenando a la institución de salud ISAPRE Vida III a pagar la cobertura completa del tratamiento del plan de salud dentro de un plazo de 10 días hábiles dictada la sentencia.